Artur Beterbiev revela que está al 100% para enfrentar a Dmitry Vivol. Así es, Beterbiev presagia su estado físico ante su pelea contra su compatriota. Este miércoles, ambos pugilistas rusos se presentaron en una conferencia de prensa con el objetivo de promover su anticipado enfrentamiento de unificación, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre. En la misma charla, Artur Beterbiev reveló que está al 100% para enfrentar a Dmitry Vivol. La cuenta regresiva ha comenzado para uno de los combates más esperados de este 2024. En juego estarán los títulos de peso semipesado, donde se enfrentarán el campeón del CMB FIB y OMB Beterbiev contra el monarca de la AMB Dmitry Vivol. El escenario será en el Kingdom Arena, en Riyad Arabia Saudita. Cuando el periodista le preguntó a Beterbiev si se encuentra en el mejor nivel para este combate, respondió lo siguiente, sí porque siempre me preparo al 100%, si no estoy listo, no quiero hacer las cosas a medias, dijo. Posteriormente, fue consultado sobre si espera ir a la distancia el próximo 12 de octubre, ya que nunca he ido con un rival a esa distancia, nunca hago predicciones, pero no salgo a buscar a noquear a alguien, si pasa pasa, estoy más concentrado en otros detalles, en prepararme para hacer bien las cosas, eso es lo importante para mí, hacer bien las cosas, culminó Beterbiev siendo un hombre de pocas palabras, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!